Un éxito más de Teresita Andrade en la voz de Mildon Lara Cuando yo recuerdo lo que me hiciste, amor Mi corazón llora de tanta pena y dolor Cuando yo recuerdo lo que me hiciste, amor Mi corazón llora de tanta pena y dolor Como me arrepiento de haberte dado toda mi vida Creo que algún día con tu falsilla la destrozaba Pero la vida me dio valor para seguir con mi dolor Me pasó llorando para olvidar mi dolor Pero mi llanto puede hacer que te olvides Señor yo te pido que tú me lleves de aquí No hago falta a nadie y nadie me quiere a mí Señor yo te pido que tú me lleves de aquí No hago falta a nadie y nadie me quiere a mí Solo mi madre me llorará Solo mi madre me llorará No hago falta a nadie y nadie me quiere a mí Mildon Lara Mildon Lara No hago falta a nadie y nadie me quiere a mí No hago falta a nadie y nadie me quiere a mí Me paso llorando para olvidar mi dolor Pero mi llanto podrán hacer que te olvides Señor yo te pido que te olvides de aquí No hago falta a nadie y nadie me quiere a mí Señor yo te pido que tú me lleves de aquí No hago falta a nadie y nadie me quiere a mí Solo mi madre me llorará Solo mi madre me llorará